¿Conocen el restaurante Pitiona en Oaxaca? Catalogado como uno de los mejores restaurantes de Oaxaca, ubicado en la calle Allende 114 frente a Santo Domingo. Desde que ingreses puedes observar una bonita decoración y sobre todo los reconocimientos que les han otorgado hasta posicionarse como uno de los mejores del estado y país. Reservamos en la terraza porque es la mejor vista hacia el templo de Santo Domingo. Como hacía mucho calor pedimos una cerveza llamada La Mala en $130 pesos. Muy refrescante y muy rica. También pedimos una bebida llamada Rose que lleva ginebra, campari, fresa, jugo de toronja y agua tónica en $210 pesos. Te ponen unos topitos y unas salsas para botanear. De entrada pedimos un tiradito de sandía que es sandía ahumada, pico de gallo con mango, aire de apio, cremoso de aguacate y cilantro criollo en $110 pesos. También pedimos las gorditas de tripa que son gordas de maíz, salsa verde cruda, tripa frita, rábano y cremoso de aguacate en $160 pesos. Y la verdad estaba muy buena. También probamos el taco campechano que es una mezcla de tuétano con otras carnes. Y como buen mexicano nos preparamos nuestros taquitos. Tenía que desquitar hasta el último peso. Me recomendaron mucho los tacos de lechón y no es por nada pero es lo mejor que sirven en este restaurante. La orden sale en $450 pesos. Te recomiendo que le pongas una salsa habanero que te dan. Está riquísima pero muy picosa. También probamos el pollo rostizado que es pollito lechado rostizado con puré de camote y bañado en jugo de pollo en $360 pesos. Aunque a mí en lo particular no me gustó tanto. Y de postre pedimos el Blancanieves que te sorprenderán cuando te lo sirven. Este tiene un costo de $135 pesos. Y mi postre favorito fue el cacao. Claro porque lleva de muchos chocolates. Este cuesta $135 pesos. Sin duda este ha sido uno de los mejores restaurantes que he visitado en Oaxaca. Y todos los precios están en las cartas así que tú decides cuánto gastar.